Hola viajeros, una semana más volvemos con vídeo nuevo y vamos a hablar de el proceso para ir a Australia 1. Enviamos un email a hello.osiyoutube.com con vuestra nacionalidad y explicándonos un poquito cuáles son vuestras intenciones en Australia 2. Te ponemos en contacto con tu listener. ¿Y qué es un listener? Pues cualquiera de las chicas que están detrás del ordenador que viven en Australia o que han vivido en Australia y que tienen toda la información y os van a más o menos guiar en base a las necesidades que tengáis 3. Teniendo en cuenta que somos un grupo de apoyo online, lo primero que haréis es un Skype con vuestro listener y ahí elegiréis ciudad y escuela en base a vuestras necesidades 4. Una vez hemos elegido la escuela, lo único que haremos con vuestro listener es la matrícula Una vez tenemos la matrícula, hacemos el pago a la escuela y ellos serán los que nos envíen todos los datos para poder hacer la solicitud de visado 5. Ya estamos a la mitad, ya tenemos visado y ¿qué queda? Ya podemos comprar los billetes 6. Un mes antes de que vueles a Australia te vamos a poner en contacto con tu colaborador ¿Y quién es el colaborador? Es esa persona que en cuanto aterrices va a quedar contigo para ayudarte las primeras horas en Australia ¿Y en qué te va a ayudar? Te va a ayudar con la cuenta bancaria, con la tarjeta SIM para que puedas llamar por teléfono con el Tax File Number para que puedas trabajar y te va a guiar en cuanto a alojamiento y trabajo Una vez que ya estás en contacto con tu colaborador, el siguiente paso y número 7 es reservar el backpacker ¿Y qué es un backpacker? El backpacker es simplemente el hostel, un hostel en el que pasarás las primeras noches Lo mejor es que cojas entre 3 y 4 noches en temporada baja y quizás en temporada alta un poquito más, una semanita porque cuesta un poquito más encontrar casa 8. Ya podemos empezar a hacer la maleta Y por favor, chicas, no os volváis locas, que venís a Australia, esto no es la jungla, hay de todo en el supermercado Así que lo que yo recomiendo es que no vengáis aquí con 30 kilos, aunque podáis traerlos, porque es una locura 9. Y penúltimo Fiesta de despedida, ya lo tenemos todo, nos despedimos de la familia, nos despedimos de los amigos, nos volvemos locos, tenemos estrés Nos preguntamos por qué hemos decidido ir a Australia, ya no queremos ir a Australia, pero ya no hay vuelta atrás Y último, 10, solo nos queda volar Buen viaje y nos vemos en Australia